¿Y qué ritmo traemos para hacerte bailar sentimientos? Sentimientos, sueños Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidades de gozo Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Y para que baile Todo el sur de Chile Así, 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 así Y en Los Ángeles Lo baila y lo vacila El potro Jesús Fernández Amor con amor se paga Amor con amor se paga Y al mío le pagaron más Regresa ese amor Regresa ese amor a mi alma No pierdas por Dios la calma No vuelvas a comenzar Amor, amor, si tú la quisiste La debes de perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serillazo Que de pronto se apagó Que sufres acordeón, compita Si señor Y que suene bonito Víctor Moreno Víctor Moreno Doble D Récord Récord